Estamos hablando de relaciones en las cuales es fácil que podamos utilizar lenguajes no genéricos, es fácil que podamos, digamos, dar la posibilidad de voz o incluso los hombres callarnos. Es posible, en ese trato del tú a tú, avanzar en la igualdad. Sin embargo, también es importante señalar que, además de estas relaciones entre personas, existen relaciones entre grupos, entre colectivos, entre categorías. Y estas relaciones, a pesar de que las personas se traten de tú a tú y con respeto, siguen asentadas sobre las lógicas de la desigualdad del poder y la subalternidad. Por eso, en un caso, podemos avanzar en el uso no exclusivo del lenguaje, pero, sin embargo, no podemos desplazarnos del suelo pegajoso o romper el techo de cristal.